Nada más porque este video me dio morbo Nada más porque este video me dio morbo Pero sé que me voy a arrepentir de verlo Y esto es Monstruos Reales Top 6 Devoradores de hombres De David Chenko Espero que no hayan serpientes ahí ¡Apágalo, Otto! ¡Apágalo! Ay, por favor, que no hayan serpientes ahí En este canal hemos explorado todo tipo de criaturas De pesadilla del pasado No sé si ya vimos este o no Animales y extintos que serían unos monstruos Para las criaturas que compartían su mundo Ya oíste, Jerix, los Wadledys son inofensivos No hay nada que temer Pero eso sí Y en algunos casos, como expongo en el vídeo Los monstruos que conocimos Nuestros antepasados directos e indirectos Conocieron algunas de las criaturas que están en la historia Solo pensar en cómo sería compartir el entorno Con algunas de estas criaturas y el alasangre Sobre todo teniendo en cuenta Que en los albores de la humanidad La mayoría de los depredadores No tenían un rasgo que así ¿Sabías que existe una isla totalmente dominada por serpientes? Y si pones un pie ahí no tarda ¡Sí! Creo que está en Brasil Y de hecho, nada más pueden entrar científicos Si entra alguien más es como de ¿Valiste madre o te arrestamos luego luego? Dale al lugar, muchas gracias por estar acá Que descanse mañana, corazoncito Ha sido enseñado y transmitido A la mayoría de depredadores hoy en día Los humanos somos unas presas Que no merece la pena Que individualmente somos presas fáciles Pero que debido a nuestra mentalidad de grupo Somos un peligro Es algo que saben muchos depredadores modernos Y que... O sea, es un armadillo Ignorar o huir de los humanos Es ahorrarse un problema Por lo que existe la falsa asunción Entre mucha gente Que esta fama que nos precede en el reino animal Nos da seguridad Y que los casos de depredación animal Hacia los humanos hoy en día No son más que ataques desafortunados aleatorios Que tienen más que ver con el animal Defendiendo su territorio Que una depredación real Pero a pesar de las criaturas prehistóricas Que hemos analizado en estos tops anteriores No debemos olvidar Que hoy en día seguimos Se refiere a que encontraran una criatura Que le nombraron Leviatán ¿Que no es el monstruo marino el Leviatán? Nosotros Solo que los tenemos tan normalizados Y forman parte de nuestra cultura De una forma tan integral Que no nos paramos a considerarlos Una cosa es pensar En las distantes bestias del pasado Pero otra muy diferente En los peligros animales Que viven el aquí y el ahora con nosotros Es un pensamiento Que nos ha rondado la cabeza A todos más de una vez Es una de las muertes más terribles Y que más horror genera A aquellos que piensan en ello ¿Cómo debe ser Que un animal te devore? A lo largo de la historia Se han dado casos De animales que atacaban activamente A poblaciones o grupos De manera continuada De hecho De hecho Me imagino los ataques Que han de sufrir Las gentes que Bueno, las personas, perdón Que son este Atacadas por un oso Por una manada de lobos No sé Por un fucking felino Ay, Dios Que horrible Ay, de hecho Dato cultural En la semana Me salió Por alguna estúpida razón En Facebook Un explorador Que se metió Como a un agujero Una especie de madriguera Y cuando iba a salir Sorpresa Bitch Hay un pinche Oso Pardo Asomado Y mirándolo Como si dijera ¿Qué pedo, güey? Estás en mi casa Y el explorador Estaba así Cagado de miedo No se podía acercar Porque el oso Estaba así Tirando la La garra Y de a poquito Como que el oso Le permitió salir O sea Lo dejó salir Y lo dejó irse Pero aún así Man Es un oso Yo fui atacado Por un perro Cuando el niño Me saltó encima Y me tiró Y me pasó por encima Ay, a mí también Me mordieron uno de esos De hecho aquí veremos Un oso No lo aviso Estos casos No pueden ser catalogados Como una casualidad Sino como un animal O un grupo de animales Que elige activamente Atacar a otras personas Levietan tiene Un pase gratis En sí o sí Porque simplemente Sienten privilegión Y deleite en cazarnos Así que hoy aquí os expondré Un top 6 De casos documentados De animales Con un largo listado De víctimas humanas Los asesinos seriales De la naturaleza El top De los devoradores De hombres Yo sé que dicen Que no nos No debería de estar ahí Porque de hecho Nos tienen más miedo A nosotros Que a nosotros A ellos Pero estoy casi 100% seguro De que va a haber Tiburón aquí Estoy casi 100% seguro De que va a haber Tiburón Número 6 Es el caso de animales Antropófagos Más conocido Tanto así Que se hizo una película Sobre ellos Pero que eso No lo convierte En algo menos perturbador Estoy hablando De los demonios De la noche En el siglo XIX Las potencias europeas Se repartieron En el continente africano Como si una tarta Se tratase ¿El león? El reino unido ¿O cuál? Dato curioso Los coyotes No son más peligrosos Que los lobos XD Aún así Siguen siendo cañinos Y es como Ay no sé que prefiero A ser atacado Por un cañino O por un felino Especialmente Amasó una extensión De terreno inmensa Que duplicaba Por decenas de veces El tamaño de Inglaterra Para conectar Este extensísimo territorio Y para extraer Los recursos De esta rica tierra Con facilidad La construcción De ferrocarriles Era algo esencial Es en la construcción Del ferrocarril Kenia-Uganda En el año 1898 Donde se desarrolla El oro Por la noche Los trabajadores Del ferrocarril Eran sacados De sus tiendas Y arrastrados A la hierba alta De la sabana Noche tras noche Más trabajadores Desaparecían Daban igual Las medidas de protección Cepos, alambre de espino Centinelas Los causantes Pasaban a través De todos estos obstáculos Como si fuese fantasma Ah, espera Creo que acerca de esto Hay una película Y que eran Una pareja de leones ¿No? Era un par de leones Que mataban por placer El teniente coronel John Henry Patterson Ingeniero A cargo de la obra Espero pacientemente En la noche Apuntando con su rifle A la oscuridad Esperando Y cito A comenzar a escuchar Los gritos agonizantes De los trabajadores Es así Como una noche Divisa dos ejemplares Machos Del león de sabo Que habían estado Atacando a los trabajadores Esta subespecie de león Se caracteriza Por calecer de melena Patterson Se sorprendió Por la osadía De estos animales Para conseguir a sus presas Una total falta de miedo A las personas Al fuego O a las armas El ingeniero afirmó Si, si, si Aparte tengo entendido Que estos leones Lo hacían Por placer No lo hacían Por comer Ni nada Simplemente Era el puro placer De matar Piensa que los hipopótamos Son más rápidos Que nosotros No son contenidos Son tan rápidos El número de víctimas Esca sed de presas Debido a una plaga De peste bovina Que asolaba la región Es por ello Que estos leones Recurrieron a una presa Muy abundante Los indefensos trabajadores Del ferrocarril Al final Patterson consiguió Abatir a los leones Las bestias Fueron disecadas Y preservadas Por Patterson Y más tarde Las cedería Al museo de historia Natural de Chicago Donde todavía hoy Está expuesta La pareja De demonios de la noche Ay no Que horror De hecho la película Creo que Es mucho Muy morbosa En ese sentido No me gusta ver esa Creo que ¿Cómo se llama esa película? ¿Sombra y oscuridad? Si no Creo que se llamaban Así los leones En la película ¿No? ¿Sombra y oscuridad? Si mal no recuerdo Es que Creo que Recuerda que esa película No me gusta Porque si es demasiado Gráfica wey En el juego de Monster Hunter Hay un monstruo herbívoro Que mata por placer Y vive en el desierto Posiblemente Se basaron En los leones Man es que Ese caso Si fue horrible Ese caso Fue absolutamente horrible Los sistemas De trincheras El alambre de espino Y los fuertes Son el símbolo De la primera guerra mundial Un paisaje alienígena Que parece sacado De una pesadilla Una tierra de nadie De fango Cadáveres Y cráteres Pero esto Solo es la imagen Del frente occidental De la gran guerra El frente oriental Era todo lo contrario Grandes espacios abiertos Bosques y pantanos Donde los rusos Alemanes Y austríacos Intentaban flanquearse Los unos a los otros Y es en este paisaje bélico Donde extrañamente Nos encontramos A nuestro siguiente Devorador de hombres Invierno de 1916 Krieger Se fue un cigarro Hay bastantes herbívoros Que cazan por placer O venganza Hola Salti ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenido Corazoncito ¿Vivoros? ¿Servívoros? ¿Por qué? Lea bielorrusa Semiderruida Sus compañeros Se juntan alrededor De hogueras En casas abandonadas Él observa Las estrellas En la fría noche Imagínate el terror Que debe ser Como un animal Como comportarse Por intento Y este empieza A matar por diversión Que explota O que tenga Expresiones humanas Así No gracias No gracias Me imagino una hiena Los inviernos Son relativamente tranquilos Los ejércitos Se atrincheran Esperando a mejor tiempo Aunque eso no quiere decir Que se den varias escaramuzas En todo el frente oriental Un batallón ruso Está atrincherado En un bosque A unos 400 metros De su posición Prácticamente al lado Intentaron tomar la posición Hace unos 3 días Pero fueron recibidos Con fuego de ametralladora Mientras atravesaban el campo Y tuvieron que desistir Están bien fortificados Si tuviera algo de artillería Podría hacer que se retirasen De su posición Pero que había Pero todos los altos mandos Están reservando la artillería Para después del invierno De todos modos Los rusos Han gastado su última carta Con la ofensiva De Brusilov Unos meses antes Todos saben Que ahora es cuestión de tiempo Hasta que se den cuenta Que no tienen nada que hacer De repente El inconfundible sonido De los rifles rusos Saca Krieger De sus pensamientos Mira hacia la posición rusa Y ve los fogonazos De las armas Están bajo asalto Como al Férez prusiano Krieger tiene el derecho De tomar la iniciativa Sin consultar a los altos mandos Cuando ve Una posibilidad Llama a sus hombres Y se lanza a campo a través En la noche Dirección al fuego Mientras sprintan por el campo Krieger se pregunta Quién ha sido el temerario O el genio Que ha sido capaz De rodear la posición rusa Sin que se den cuenta Y a la vez Reza porque los rusos No rechacen el ataque Y comienzan a dispararles Mientras cruzan el campo Pero que había Los disparos Y los gritos Esos son buenas O malas noticias 30 metros 20 10 Cuando se asoman a la precaria trinchera Listos para disparar No hay nadie Se adentran en la posición Bajo un silencio sepulcral Krieger Pisa algo Es una mano Con los huesos asomando De la muñeca Un combate Cuerpo a cuerpo Feroz Se ha desarrollado En esta trinchera Al doblar la esquina Los soldados Escuchan sonidos de jadeos La oscuridad Es casi total Pero Krieger Es capaz de ver Varias figuras Pide una linterna Lo que ven Es una multitud Oh Oh Ay no 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 Una jauría De lobos No se por qué No pense en una jauría De lobos Ay no Y dude cuerpos peludos comiendo ansiosamente Es una enorme manada de 40 o 50 lobos Devorando a los rusos Todos se giran al unísono Y comienzan a enseñar los dientes Y después sprintan hacia los germanos Krieger abre fuego con su pistola reglamentaria Que solo es capaz de realizar dos tiros Cuando un dolor intenso le recorre la pierna Luego un brazo, luego la cabeza Y cuando se da cuenta está siendo zarandeado Y arrastrado de un lado a otro En este caos de ladridos y mandíbulas Krieger se resigna a sufrir el mismo destino De sus contrapartes rusos En el invierno de 1916 a 1917 La prensa reportó decenas de ataques de lobo Tanto en el lado ruso como en el alemán Los que mencionan que los animales se movían en grupos Anormalmente grandes Como si varias manadas se hubiesen fusionado Debido a la falta de presas Probablemente fue el hambre y el olor a la sangre Y cadáveres del campo de batalla Lo que empujó a estos cánidos a atacar a los soldados Los soldados estaban tan asustados Que hablaron con sus comandantes Para que solicitasen a sus respectivos líderes Un armisticio temporal Un alto el fuego para acabar con el peligro de los lobos Si los altos mandos concedieron esta tregua o no Es motivo de discusión Pero sin duda alguna Este episodio de lobos devoradores de hombres Se trata de uno de los sucesos más extraños y siniestros Hasta se me puso la piel chinita Así cuando los rusos apenas podían con los germanos Y apenas tenían dos palos una piedra por trinchera Y tenían que compartir los palos Y lo que realmente era peligroso era el entorno y los lobos Pero no se me ocurrieron los lobos No sé cómo pude olvidar a los malditos lobos Sé que no te gusta hablar de esta antigua época Pero recuerda seguir tus videos tipo Los más antiguos Y es un gusto ver que sigues activo Nada, no te preocupes, no pasa nada De hecho, siempre es un gusto recibir a los viejos seguidores En serio, muchas, muchas gracias, corazoncito Que nunca me fui Solamente me adapté y evolucioné Igual que un lobo, digo, ¿qué? Madres, güey, eso que los lobos tienden a evitar nada Es que es lo mismo que dice ahí A lo mejor había falta de... De presas Y pues con la guerra es como... ¿Sabes qué? Los lobos dijeron ¡Familia! ¡Hoy se come! Y nos quiere comer ver un lobo ahora ¡Corran! ¡Es un furro! ¡Nos quiere cochar! ¡Ay, qué nervios! ¡Ay, qué horror, qué horror, qué horror! Es el depredador más infame del mar Aquel que... ¡El tiburón! Les dije que tenía que estar el tiburón Les dije que tenía que estar el tiburón ¡Sí o no! ¡Tiburón! ...de uno de un respingo cuando algo le toca al pie Mientras nada en la playa Es uno de los animales más increíbles Que apenas han cambiado en millones de años Eso quiere decir Que son depredadores perfectamente adaptados a su medio ¡Ay, no! Ha tocado techo con estos animales Cuerpos elásticos y aerodinámicos Poderosas mandíbulas que regeneran los dientes Pero no necesariamente Capacidad de detectar las señales eléctricas emitidas Por los animales ¡El tiburón blanco! ¡Es el tiburón blanco! ¡Es el tiburón blanco! ¡Lo veo ver! ¡Lo veo venir! ¡Es el tiburón blanco! ...que les permite detectar una gota de sangre En un volumen de agua ¡Ay, sí! Es decir, que se tratan de las máquinas de matar Perfectas en el mar ¡Ay, sí! Los tiburones tienen una mala fama exagerada Sobre todo debido a la legendaria película Dirigida por Steven Spiel Por culpa de la película de tiburón Me dan miedo los tiburones ¡Odio las películas de tiburones, carajo! En los años 70 Ya forman parte de la cultura popular Está grabado el juego de nuestro cerebro Los tiburones son devoradores de hombres Pero los datos nos dicen lo contrario Las muertes causadas por ataques de tiburón Son mínimas Ya lo sé, ya lo sé Son como por accidente en armas Pero güey, los delfines son seres peores De lo que te imaginas ¿Por qué? Yo sé que son Yo sé que son por accidente Se supone que el tiburón te confunde a veces con una foca o algo Y realmente no te quiere atacar Pero aún así No jodas, cabrón ¿Viste Sharknado? No 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 quiero ni verla Y las medias apenas cambian de un año para otro El año pasado, en todo el mundo Solo hubo 10 fallecidos debido a ataques de escualos Una desgracia Pero un número ínfimo para la mala fama que tienen estos animales ¿What? Los sospechosos habituales de estos ataques son los tres grandes Por un lado, el famoso gran tiburón blanco El monstruo de la película de Spielberg Pero dentro de los tres grandes El tiburón blanco es el más inocente Ya que... Tienes que estar jodiendo Los delfines abusan de las hembras de su especie a la fuerza Y se drogan con los peces globo ¿Cómo? Recuerda que ellos piensan como... O sea, sé que tiene un pensamiento humano Pero... ¿Cómo? Los delfines son ultra inteligentes Y conscientemente matan a otros animales y humanos Incluso atacan moluscos especiales para... ¿Qué? ¿What the fuck? Decapitan a... Decapitan a peces Para luego usarlos como... ¡Grag! Incluso matan a las crías de las hembras para luego... ¿Es en serio? Que todos los ataques de tiburón blanco son accidentes Ya que estos animales confunden a los surfistas o buceadores Con sus presas habituales Eso sí lo sé Pocas Prueba de ello es que no se ha observado un tiburón blanco Devorando a un humano Simplemente les dan una dentellada Y luego les dejan ir Como si se hubieran dado cuenta De que han cometido un error Pero las heridas que provocan estos gigantescos animales Son terribles La mayoría de víctimas de tiburones blanco Fallecen desangrándose en la playa Pues que te vea un tiburón y te dé No ha de ser de enchilame otra Incluso intentan De hembras de otras especies Son muchos los casos de delfines que intentan De humanas ¡A chinga! Eso sí no me lo sabía Por otro lado Tenemos a los otros dos sospechosos Y estos O sea que los delfines Son Los ver... Los verdaderos O... O... Ili... Os If you know what I mean Porque no lo quiero decir Porque si no Twitch se va a encabronar Y luego YouTube también Sí que devoran a bañistas Los tiburones tigre Y los tiburones toro Dos de los escualos más agresivos del mundo ¿Qué? 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 ¿Qué acaba de decir? Que poseen un largo historial De ataques activos hacia humanos Por no decir que en el estómago De algunos de estos animales Se han encontrado restos humanos Ahora bien En este top Podría añadir Los famosos ataques de tiburón toro De 1916 en Nueva Jersey Que inspiraron a Peter Benkley A crear su famoso libro Que luego Spielberg Adaptaría a la gran pantalla Pero en este puesto No voy a colocar a un animal en concreto Sino una especie Una que ni siquiera forma parte De los grandes tres Que he mencionado antes Pero que desde mi punto de vista Tiene tras de sí Un número de víctimas Mucho mayor Que las otras tres especies De escualo Que he mencionado Combinadas Solo que debido al contexto En el que se dan estos ataques Pasa más desapercibido ¿Qué dem... ¿Cuál? ¿Cuál? Técnicamente Sí son horribles los delfines Se ven tan lindos Los cabrones Güey Los tiburones Solo hacen glu 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 Mientras los delfines Son demonios En formato de pez En serio Necesito ver más Acerca de los delfines Porque si sabía Que hacen cosas turbias Pero no sabía Que hacían Tan Turbias A pesar de que muchos Consideran el mar Como un vergel de vida Lo cierto Es que el mar abierto Más concretamente Los grandes océanos Se parecen más A un desierto Una nada azul En la que puedes pasarte días Sin ver un animal Y debido a esto En este entorno Todo lo que se mueve Es una potencial presa Para un depredador Es aquí donde os presento Al devorador de hombres De este puesto La pesadilla de los náufragos El tiburón oceánico ¿Tiburón oceánico? Nunca había visto Este tiburón Nunca había visto Este tiburón ¿Qué es esto? Este gran escualo De cuerpo alargado Y largas aletas Puede alcanzar Los 4 metros Y llegar a los 200 kilos Incluso científicos Que investigan Este animal Advierten que se trata De un tiburón Tremendamente agresivo Y que a diferencia De otros tiburones Te atacarás sin pensárselo Dos veces Si te encuentran En el océano abierto Como he mencionado Estos animales A diferencia de sus primos De aguas someras No tienen el lujo De dejar pasar una presa Nunca se sabe Si pasarán días O incluso semanas Hasta que vuelvan A encontrarse con otro animal Hay una infinidad De historias Sobre encuentros De náufragos Con estos tiburones Y todas son escalofriantes Los tiburones oceánicos Son capaces De detectar vibraciones Y rastros de sangre A distancias increíbles Por lo que Tras un naufragio En el océano No tardarán en aparecer Los tiburones oceánicos Listos para buscar Alguna víctima Uno de los episodios Más infames De ataques De estos animales Fue el hundimiento Del USS Indianapolis Durante la segunda guerra mundial Después de ser torpedado Por un submarino japonés Toda tripulación Acabó flotando A la deriva En el océano pacífico Durante cinco días Y cinco noches Hasta ser rescatados Los supervivientes Contaron Que no pasó demasiado tiempo Hasta que las primeras Aletas de puntas blancas Comenzaron a aparecer La sangre de las víctimas Del hundimiento Y el estruendo De 880 hombres Nadando y luchando Por mantenerse a flote Atrajo a una gran cantidad De tiburones oceánicos Oh fuck Creo que ya sé Para dónde va Esto Los escualos Les acechaban Les rodeaban Iban seleccionando Sus presas De manera aleatoria Un pequeño tirón Un grito La locura se desataba La sangre brotaba del agua Por una nueva víctima Estaban totalmente indefensos Solo algunos pudieron subirse A los pequeños botes de goma Que sobrevivieron al naufragio El resto Amontonados en el agua Formando círculos Intentando patar a los escualos Durmiendo pocos minutos Por turnos Los marineros Comentaban que las noches Eran especialmente terroríficas En una negruda total Incapaz de ver a los tiburones Pero sabiendo perfectamente Que todavía estaban ahí De los 880 naufragados Solo 317 Sobrevivieron la tragedia El resto Ni os lo podéis imaginar Básicamente los escénicos Son los lobos de mar La negría es que Creo que los tiburones Son tanto peor Que los lobos Porque a pesar de que digan Es que en la noche No nos puedes ver Man, y si el pinche tiburón Decide irse más abajo ¿Dónde lo ves? O sea ¿Dónde lo ves Al desgraciado? Tenemos lobos marinos Y los lobos marinos O sea, sí Es el lobo marino Y el lobo marino Oh my god Dios que apenas Es el puesto Los osos Son los mayores carnívoros Terrestres del mundo No recuerdo Cual fue la polémica Con algunos Alguna gente Como que decía No, es que los osos Son lo más amigable Del mundo Y te lo voy a enseñar Y se los devoraron No sé quién carajos Empezó con eso No sé quién carajos Empezó con eso Ay Estas cosas Los osos Me aterran O sea Son bonito El osito Y toda la cosa Pero un oso real Uff A ver ¿Qué tengo entendido? Que el oso pardo Creo Es más peligroso Que el oso negro Creo Pero no tengo No estoy muy bien seguro No estoy bien seguro La pregunta era Para mujeres en un bosque ¿Preferías encontrar Tu nombre O a un oso? Ay No mames No mames A pesar de su tierna apariencia Son unos animales Poderosísimos Que podrían dar buena cuenta De cualquier humano Cada vez que escucho Algún armario empotrado De gimnasio Decir que podría darle pelea A un oso Me da risa Y a la vez me preocupa Que haya gente tan alienada De la realidad Sí Ay Qué horror Sí 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 Por eso dicen Y por último El más peligroso Es el polar Luego está Willy Rix Incluso las especies De oso más pequeñas Como el oso negro O el oso malayo Son conocidas por haber matado Excursionistas Y los bonachones Osos panda También son capaces De convertirte En una masa sanguinolenta Si deciden Que les estás provocando Buscad imágenes de ataques De oso panda A cuidadores No puedo mostraroslo aquí Por obvios motivos En los Estados Unidos Tiene una especie de rima Para que recuerdes Qué hacer En caso de encontrarte Con alguno de los tres tipos De oso Que habitan este país If it's black Fight back Es decir Que en caso de ser Atacado por un oso negro Has de gritar Y tratar de parecer Lo más grande que puedas Sí Para intimidarlo Con suerte Tras intimidar al animal Sí If it's brown Lie down Si se trata de un oso pardo O grizzly Debes hacerte un ovillo En el suelo Protegiendo tus entrañas Y cubriendo tu cuello Y cabeza Con tus brazos Lo único que puedes hacer Es esperar a que el animal No esté interesado en ti Y con un poco de suerte Después de un par de zarpazos Te deje ¿Te imaginas? Es que O sea Imagínate Encontrarte con un pinche oso Wey Imagínate Encontrarte con un oso ¿Por qué creen Que les decía Que el excursionista Que se metió Una madriguera Y se volteó Y ahí está Un pinche oso pardo Digo Sí El café El pardo Y lo estaba haciendo así Me cagué De miedo Nada más De verlo Y también Me cagué De la suerte Que el güey Tuvo de que el oso No tenía interés En él God Ay no If it's white Good night Ser atacado Por un oso polar Debe ser una de las experiencias Más terroríficas Y de indefensión A las que alguien Puede enfrentarse Por el simple hecho De que si estás desarmado No tienes absolutamente Nada que hacer Más que rezar Para que todo termine pronto También en los Estados Unidos Más bien Entre los nativos americanos Existe la creencia De que si un oso Prueba la carne humana Que no podrá comer otra cosa Algo que tiene relación Con una de las leyendas nativas Americanas Más expandidas El buen Digo Una criatura mitológica Que acecha en el bosque Y que solo puede alimentarse De carne humana Hay justo Lo que dice ahorita Lo que dice ahorita el Phoenix Lo que dice ahorita el Phoenix Solo diré que en Aslaska Es ilegal que salgas a ir Por la tortilla Sin tu vsca y tu vsca Este men Men Lo que dice el Phoenix Eso sí es cierto Además no sé si sabían el dato Lo peor que les puede pasar En la vida Una de las peores cosas Que les puede llegar A pasar en la vida Es encontrarse A un osesno Y la madre está siempre cerca Del osesno Coño Y una madre oso Es brutal Es mortal Digo hay gente Que sí se ha portado bien Con el osito y todo Y algunos sí han cometido El craso error De llevárselo a su casa Porque la mamá oso Lo sigue Y digo Si han tenido suerte De que ok Dejo ir al osito Y la mamá Pues ahí se va Pero si encuentras A un osesno Ay ponte a rezar Porque ahí viene la madre Y no tienen idea De lo brutal Que es la madre oso Existen varios casos De estos devoradores De hombres En todo el mundo Desde Japón Pasando por Rusia Rumanía Canadá En este puesto Os muestro un caso Que os dejará Con muy mal cuerpo No por la cantidad de víctimas Sino por la muerte Que quedó registrada En vivo y en directo La muerte Decimos Y su novia No era que Se vio Ay A ver No Evitemos hablar Mucho de esto Para no exaltar A Twitch Y a YouTube No se supone Que estaban grabando Creo que se comió Al Al hombre Creo Y la mujer Estaba empezando A gritar de miedo El oso El oso La alcanzó La trituró Y Todo Quedó Grabado Que yo recuerdo Esa fue la historia En el año 2003 Si 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 por eso Todo quedó grabado ¿No? A manos de un grizzly Timo Citrat Era un activista Medioambiental Y documentarista Que pasaba largas temporadas Junto a los osos grizzly En Alaska Se acercaba más que nadie A estos animales Y conseguía unas imágenes Estupendas De los osos En su medio natural Treadwell consideraba Que los osos Ya lo habían aceptado Como parte de su entorno Pensaba que tenía Completamente dominada La situación ¡Qué pendejo! Después de 13 años Acampando en el mismo lugar Y documentando A los mismos osos Una y otra vez Hasta el punto De ponerles nombres Como Cupcake Mr. Chocolate O Goodbear Durante los tres últimos años Timothy Treadwell No quedó grabado La cámara La tenía una lente puesta Solo grabó audio Su novia Amy Hagenhart La acompañaba En estas acampadas En pleno mundo salvaje La confianza de Treadwell No tenía límites Hasta que esa temporada De otoño De 2003 Ocurrió El horror Que tarde O temprano Estaba destinado a ocurrir El piloto del hidroavión Que se supone Que tendría que recoger A la pareja Se estaba impacientando Pondrán una representación De audio No, lo voy a saltar No, 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 no Lo voy a saltar Y llegaba al punto de reunión Es entonces Cuando observó A un oso moviéndose En dirección A donde la pareja Se supone que había acampado El piloto Comenta que tuvo un escalofrío Decidió volar Sobre la zona Y lo que vio Desde el aire Confirmó Sus peores temores Un gran oso Devorando lo que parecía Un torso humano Contactó inmediatamente Con los rangers del parque Cuando llegaron A la posición del oso Lo que encontraron Fue el horror absoluto La cabeza solitaria Y completamente intacta De Amy Y tres metros más allá La columna vertebral Unida al cráneo De Timothy Lo peor de todo Es que los rangers También encontraron La cámara todavía grabando Debido al pánico Seguramente Amy No había sido capaz De quitar el objetivo Por lo que Solo tenemos audio Y la grabación Es algo sacado directamente De una película de terror Ay, sí, 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 sí Justo que decía Os dejo un pequeño fragmento aquí Pero os aviso Que es muy fuerte No, 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 no 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 No, no, gracias No, en el audio Se escucha como Treadwell Le suplica al oso Que se detenga Mientras su novia Dice que se haga el No Skip 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 No Estoy Ay, carajo Sí, no, 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 no Los osos Los osos son de temer, güey Los osos son de temer No, gracias Estaba por poner el minuto Paso Quítalo Porque Twitch nos valea Sí, 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 sí No, no lo voy a poner No, no, no chingues No chingues Es demasiado Es demasiado Y ahorita Ay, ahorita un tigre Es uno de los mayores felinos del mundo Y uno de los animales más peligrosos Su gran agilidad A pesar de su gran tamaño Combinada con su inteligencia Les convierte en depredadores letales A esto le debe Le quitó lo más interesante Güey, si pongo eso Twitch se va a encabronar conmigo Y luego YouTube también Así que no Ay, tigres Que no hay una historia Creo recordar Que los tigres son increíblemente temidos Porque en la India Creo Se hicieron un festín humano Sí, ¿no? O sea, creo que los hindúes Son los que Los que peor la padecen Con los tigres, ¿no? Atacan por la espalda Y debido a que apuntan Al cuello de su víctima Las peleas acaban Es que son una cosa aterradora Estos mulles Y debido a esta técnica De caza Algunas tribus de la India Y el sudeste asiático Desarrollaron unas máscaras Para ponerse en la nuca Lo sabía Lo sabía Simulan una cara Todo esto para confundir Y hacer dudar a los felinos Pero como he mencionado Los tigres son inteligentes Y aprenden Y se adaptan A diferentes estrategias Dentro de todos los tigres Devoradores de hombres Hay un tigre O mejor dicho Una tigresa Que es especialmente notable Debido a la enorme cantidad De víctimas que cazó El número es tan elevado Que casi parece Que la tigresa Estaba llevando a cabo Una venganza Y creo que es Creo que es lo que pasó En la India Creo Creo que sí Estoy hablando de la tigresa De Champawat Nepal Causante de más de 400 muertes Registradas A principios del siglo XX Y ahí fue Vamos que hasta aquí Te permabaneas Y hablas de ese tema En su plataforma No pienso hablar de eso Aquí en la ciudad vecina Liquidaron a un tigre Porque decían que había Desvivido un chico Man es que aún así Un tigre suelto En algún lugar poblado Es como No gracias Son animales Los animales de temer Saben exactamente ¿Qué tal? Creo que de hecho Son de los felinos La falta de su hábitat La falta de presas Y lo que es más curioso El hecho de que tenía destrozados Sus caninos superiores E inferiores Dejándola incapaz De defender su territorio Contra otros tigres Además de dificultándola Cazar presas robustas Entonces cuando el tigre Descubrió de alguna manera Que los humanos Eran una fuente de alimento Fácilmente disponible Y los asentamientos humanos Se convirtieron en un objetivo Para este animal al anochecer La paranoia colectiva Causada por la presencia Del feroz animal Hizo que enviaran cazadores Para matar al tigre Pero la astuta tigresa Logra bebedrirlos siempre Se llegó a tales extremos Que el ejército nepalí Movilizó a una gran parte De sus fuerzas Para que protegiesen Los poblados de esta región A pesar de no poder capturar Ni matar al tigre Los soldados pudieron obligarla A abandonar su territorio Y conducirla a través Del río Sarda Hacia la Inda Finalmente en 1917 Contrataron a Jim Corbett Trabajador ferroviario Que nació y creció En las colinas de Kumaon Corbett trasladó a la tigresa Después de que acabase Con una chica de 16 años En un poblado de la región El experimentado cazador Comentaba que no tenía muy claro Quién era el cazador Y quién la presa Ya que tenía la constante sensación De que la tigresa Lo estaba observando De hecho la tigresa Casi ataca a Corbett Y fue en el último segundo Cuando el animal Estaba apenas a unos metros Del cazador Cuando fue capaz de acertar Al animal con su rifle Después de observar el cuerpo Corbett comprobó Que la tigresa Tiene una gran herida En la boca Que había roto Varios de sus dientes Causada por un disparo Es decir Que indirectamente Un cazador Fue el causante Del agresivo comportamiento De la tigresa Hacia los humanos Debido a que no podía alimentarse De sus presas habituales ¡Apágalo Otto! ¡Apágalo! Cría cuervos Y te sacarán los ojos Nunca Mejor dicho Ay Y pensar que Esta tigresa Se volvió así Por culpa de un cazador Y según si hay una versión De eso De un cocodrilo El cual me dio 11 metros Y literalmente Durante muchos años Pasó comiendo humanos Hasta que lo cazaron Pero según dicen Que ese no era Porque el cocodrilo Que desvivió humanos Tenía muchas cicatrices Y ese no tenía Además que yo sepa Los cocodrilos No cazan humanos Creo Si bien muchos celebraron La matanza de la tigresa De Champawatt En ese momento Corbett Había desarrollado Un cariño por el animal A pesar de matar Posiblemente Al tigre más famoso Que jamás haya existido Amante de la vida silvestre En la India Pasó las últimas Dos décadas de su vida Haciendo campaña Por su protección Sorprendentemente El hombre conocido Como el legendario Cazador de tigres Se convirtió En el conservacionista Más dedicado Del animal Así que irónicamente El tigre más temible Del que tenemos constancia Fue el que comenzó Las campañas de conservación Solo reza que eso No vaya a ocurrir Nunca en este país Y también reza que tú No te borre el canal Por eso no estoy Por eso me salté el audio Por eso me salté el audio Yo por eso no hablé de eso O sea les dije No yo no voy a reproducir Esta cosa Y eso es demasiado turbio Oh god ¿Cuál es el número uno? Es un país centroafricano Situado en la región De los grandes En este país Se dio una sangrienta Guerra civil En los años 90 Las castas tribales De los Hutus y Tutsi Se masacraban Los unos a los otros Algo similar A lo ocurrido En el vecino país de Ruanda Se estima que este conflicto armado Dio como resultado A unas tres Es una serpiente ¿Verdad? Va a ser una serpiente ¿Verdad? Cientas mil víctimas Muchos de estos cuerpos Se amontonaron En los ríos y lagos De este país africano Dando como resultado Según muchos A un monstruo Que según las estimaciones Ha sido el causante De hasta 500 muertes Una serpiente En el África profunda Un ser que ha acostumbrado A la carne humana Comenzó a acechar Cerca de los poblados ¿Un cocodrilo? Esperando pacientemente En los ríos A que alguien imprudente Se acercase demasiado El legendario Gustaf Es un cocodrilo Bueno no es tan malo Como esperaba Pero aún así Es un maldito lagarto El nilo Que podría superar Los 6 metros Y pesar la tonelada De peso Aparte de su colosal tamaño Los avistamientos Comentaban que Gustaf Tenía cicatrices De bala Y los locales decían Que era un animal Muy astuto Y escurridizo Tanto así Que muchas tribus Y poblados de la región Lo temían Y a la vez Lo veneraban Como si fuese Una especie De espíritu vengativo Muchos observadores De la época Comentaban Que las gentes De esta región Seguían bañándose Y lavando la ropa En el río A pesar de la presencia De un cocodrilo gigante Antropófago Ah bueno 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 eh Si la gente Estaba obligada A acercarse a los ríos Bueno está bien Entiendo por qué El Bendito cocodrilo Estaba ahí Pero Los lugareños Simplemente comentaban Que el agua Es vida Y que Gustav Como una especie De deidad del río Podía ser apaciguado Con rituales Y amuletos Los brujos Montaban ceremonias Para alejar a los espíritus Malignos Que anidaban en el cocodrilo Tenían amuletos Pociones protectoras Raíces que uno Debería atarse Al pie Caiman Lagarto Cocodrilo Como los coreanos Lo canten Pero esa hueá Es terrorífica Los cocos son bien sádicos Algunos prefieren Usar su habilidad De rodar Para anclar miembros Y dejarte a tu suerte Total Ya te sacaron el pedazo Para comérselo Y para mantener A Gustav alejado Había incluso Quienes pensaban Que estos brujos Lo tenían bajo control personal Y que Privio pago Claro Podían incluso provocar Que se lanzara Contra el enemigo Que uno señalara El cocodrilo Se hizo tan famoso En Burundi Que a un antiguo presidente Lo apodaron Pequeño Gustav Por su impiedad Hacia sus enemigos Pero su fama No estaba limitada a África Desde todo el mundo Cazadores, biólogos Y curiosos Se acercaban A la región De los grandes lagos Para tratar de avistar Al monstruo Hubo quienes incluso Trataron de capturarlo Un equipo documental Intentó capturar A Gustav En 2002 Usando una gran jaula Sin éxito Mientras se rodaba Este documental A lo largo de un solo mes Se le atribuyeron Otras 17 víctimas A Gustav El equipo de documentales A pesar de no ser capaz De capturarlo Si que lo avistaron El científico Patrice Fay Comentó que en el agua Parecía mal A la mierda Güey Esa cosa tiene el tamaño De un hipopótamo No manches Esa cosa tiene el tamaño De un hipopótamo Qué carajo Pues de qué tamaño Eres este cabrón Un hipopótamo Que un cocodrilo Debido a su colosal tamaño Debido a este tamaño Muchos expertos comentan Que un cocodrilo De estas características Tendría que tener Por lo menos Unos 65 años Aunque hay quienes afirman Que Gustav Podría superar Los 100 años Algo que es totalmente posible Entre los cocodrilos del Nilo Esta avanzada edad También podría resultar En el cocodrilo Tratando de hacerse Con presas más fáciles Y menos ágiles Que las presas habituales De los cocodrilos del Nilo Como Gacelas De Brasinius En este caso Humanos Se dice que Gustav Fue finalmente cazado En la vecina Zambia En el año 2019 Los lugareños Aparecen posando Junto a un gran cocodrilo Aunque hay quienes dicen Que no se trata de Gustav Debido a que no tiene Las características Cicatrices de bala Además de que este cocodrilo Sigue siendo demasiado pequeño Para las estimaciones Que se tienen Sobre Gustav ¿Qué? ¿Perdón? ¿Perdón? ¡Esto! ¡Esto! ¿Es demasiado pequeño? Así que queda modo de especulación Si uno de los mayores Antropófagos de la historia Sigue suelto por los lagos y ríos Del centro de África Buscando A su siguiente víctima ¡Perdón! ¡Ahhh! ¡Ay, qué horror! ¡Ay, qué horror! Ya me vieron ñañeras ¡Bro! ¡Pérate! Quiero... Se tiene dos teorías De Gustav O la palmó de viejo O sigue por ahí Nado nuevo ¡Mam! ¿Cómo vas a decir que es... ¡Tá madre! Es demasiado pequeño Ay Bueno Supongo que tiene sentido Todo el Número de personas que murieron A manos del cocodrilo porque pues De todas maneras recordemos que un cocodrilo Realmente no puede correr Es mucho más eficiente A la hora de atacar Desde el agua Realmente no te puede corretear un cocodrilo Su mejor herramienta es atacar a traición Irónicamente acá en Tampico A los caimanes los llamamos de cariño Porque están más acostumbrados a los humanos Que otras especies Errar un cocodrilo corre muy rápido Pero es más eficiente Lo que quiero decir es que es más eficiente Cazando desde el agua Sus mandíbulas están diseñadas Para cerrar, no para abrir Y lo hacen mejor si lo están desde el agua Cuando no te ven Así que en cierta manera lo entiendo Y más si la gente pues estaba obligada De cierta manera acercarse a las orillas del río Pero es que aún así no me jodas Cabrón La verdad, la verdad Me encantó el video Me dieron ñañanas Sobre todo con la parte de la jauría De lobos El oso ¿Me sacó de dónde el tiburón? Pero Ay my god Ellos corren a 40 kilómetros por hora No sé si eso es lento Pues Mira, yo una vez vi Que estaban como intentando Provocar a unos cocodrilos A que atacaran A ver qué tanto tiempo de reacción tienen Y concluyeron que Pues realmente el cocodrilo Si no está interesado en ti Pues no hace nada Y que prefiere atacar este Cuando están desde el agua A cuando está sobre tierra Como que no tiene esa misma No tiene esa misma ventaja Que cuando está sobre Que cuando está en el agua En realidad Ay Lo único que agradezco Y me extraña Bueno, tal vez porque en realidad No se los comen Pero Agradezco Que no hayan salido serpientes Odio las serpientes En serio Digo Digo No como ver ataques de jaurías de lobo Un puto cocodrilo gigante O tiburones Fuera más tranquilizador Pero Agradezco que no hayan salido serpientes Las odio Esas malditas cosas Deberían desaparecer De la paz de la tierra Por favor